buenas noches cómo están bueno aquí estoy con mi comadre carmen suárez de prado y es una de las personas que yo he disfrutado aquí en mi vida en austria y que bueno comenzamos como todos los venezolanos que vivimos en el extranjero en algún momento desde cero y ahora pues imagínense ustedes somos compadres entonces bueno carmencita desde cuando nos conocemos bueno mira yo llegué aquí en enero del 2001 o sea que yo te conozco también desde el 2001 sería marzo abril cuando la de mí me presentó y me dijo mira te presento a un gran amigo jorge gonzález y tú estabas en el metro de viena ajá y te tenías un sombrero fraco y me dijiste hola cómo estás yo soy jorge un placer conocerte en ese entonces nos conocemos bueno y bueno te viniste una de las razones por las cuales te viniste es que te casaste con vladimir y cuál otra razón tú te hubieras venido a venido a austria si no te hubieras casado con vladimir qué piensas tú no no me hubiera venido a austria yo siempre pensé quedarme en mi país yo estudié en venezuela letras en la universidad central y terminé mis estudios de piano allá y mi meta era simplemente quedarme allá hacer mi propia escuela de música para niños en la casa de mi mamá que yo pensaba hacer un anexo y posiblemente quizás dar clases en la universidad central de literatura y bueno el destino me jugó otro plan que me gustó mucho más del que yo tenía que fue casarme con vladimir y venirme aquí a bueno en el momento vamos a suponer en que tú te enamoraste de vladimir y lo conociste ya sabías que él estaba aquí en austria o ya tú sabías de antes antes de enamorarte ya que vladimir estaba aquí en austria para ti austria era alguna idea parecida a lo que es ahorita o pues otro tipo de idea que tú tenías otro tipo de ilusión que tú tenías que ha variado en eso bueno austria para mí antes de venir era como un cuento de hadas lo que todo el mundo piensa que austria viena sobre todo que es una ciudad de sueños de carruajes de castillos de la música clásica y en realidad si lo es es de verdad un país que es realmente para soñar no solamente la parte cultural sino también la calidad de vida es muy alta muy buena el aire el tipo de comida la calidad de las cosas que no consigue es muy bueno y tú en algún momento has tenido flaquezas ha pensado este vamos a convencer a vladimir y vámonos a venezuela porque ahí hay cosas que no las tengo acá hay cosas que añoro o siempre ha sido algo así como que este es el lugar bueno yo pienso que en la vida de toda persona siempre hay esa pregunta estoy en el lugar que tengo que estar estoy haciendo lo que tengo que hacer y yo creo que lo más importante es aceptar las cosas como vayan viniendo y hacer de las cosas que vienen lo mejor y bueno vamos a tratar de cómo de explicarle a las personas que están en venezuela o que están en cualquier lugar de latinoamérica o de habla hispana cómo fue que tú te implementaste acá qué tipo de carrera seguiste tú acá ok bueno eso fue muy interesante porque yo había terminado mis estudios de piano en venezuela y mis estudios de literatura y cuando llegué aquí yo dije bueno algo tengo que hacer y tengo que seguir mi camino no puedo seguir dependiendo de mi esposo siempre y entonces se me presentó la oportunidad de presentar el examen de admisión en la universidad de la música y fue para mí una tremenda oportunidad y que yo nunca pensé que iba a poderlo hacer porque cuando fue la prueba de admisión yo era la única extranjera el día de ese examen y yo dije imposible que agarren a la única extranjera a estudiar aquí pedagogía musical y bueno pude presentar mi examen y fui admitida y así fue como estudié aquí pedagogía música y tú este en ese instante ya hablaba alemán o cómo fue la parte del idioma bueno hablaba muy poco yo llegué el 7 de enero del 2001 y el examen fue a mediados de marzo o sea yo nada más tenía dos meses de un alemán extremadamente básico y vladimir me preparó muy bien para el examen porque uno de los requisitos era cantar ok y yo creo que fue un golpe de suerte quizás de ese sabor venezolano y se me ocurrió cantar una canción vienesa en vienes y yo creo que eso me dio muchos puntos para poder ser aceptada en el estudio o sea cantaste en el aquí en austria pues se habla el alemán pero también hay dialectos y uno de los dialectos pues digamos que es el vienes entonces tú te preparaste y cantaste tal como si fuera de viena si tal cual como si fuera de viena claro no saldría nada vienes pero sonaría quizás muy simpático una venezolana con acento español cantando en vienes quizás eso eso fue un salero venezolano y porque tú este no seguiste con tu carrera esta de literatura o de lengua que tenías allá en venezuela porque decidiste cambiar ya tú eras de todos modos músico sabías piano sabías había participado en corales en venezuela pero lo habías tomado en venezuela como una posibilidad de hacer carrera bueno sí uno de mis planes era quizás hacer un posgrado en la universidad de salamanca en españa pero cuando llegué aquí y vi que las posibilidades de seguir estudiando literatura era en alemán vi que quizás era una barrera muy grande en aquel entonces pero en cambio con la música el idioma no era tan prescindible como en la literatura y yo dije bueno también puedo hacer el plan b y creo que salió bien y carmencita tú hoy en día se puede decir que trabajas de eso que estudiaste de la de esa pedagogía musical de eso tú has logrado hacer eso parte de tu forma de vida sí yo creo que tengo que darle muchas gracias a dios realmente que yo nunca he trabajado en una cosa que no sea lo que yo estudié siempre también de estudiante daba muchas clases de piano iba a la casa de los alumnos conocí muchas familias muchas formas de vivir de austriacos latinos españoles de muchas partes del mundo también me dio la oportunidad de tener a mis hijos dar clase en mi casa tranquila sin ir a ninguna parte y también he tenido la oportunidad y ahorita también de trabajar en escuelas en viena he trabajado y ahorita estoy trabajando aquí donde vivo en la baja austria y bueno creo que siempre ha sido muy interesante para mí este tipo de trabajo en la pedagogía musical es decir que tú desde el punto de vista de una forma de vida una forma de manutención de la vida una forma de implementarse en la vida tú dirías que en austria es posible que uno trabaje en esta área del conocimiento que la enseñanza de la música en las escuelas sí yo creo que sí sobre todo las escuelas tienen una gran necesidad de que los niños se han educado en la materia musical todavía este quiere que los niños tengan ese tipo de educación como parte de su educación completa y es muy interesante como niños también que tienen padres de otras partes del mundo y también aprecian y mejoran su idioma a través del canto y de la música bueno yo he escuchado que también este ejemplo de las orquestas juveniles en venezuela la forma de enseñanza que quizás es un poco menos ortodoxa en los cuales los niños se han familiarizado primero con los instrumentos en una forma quizás más de juego y menos formal y luego pasan entonces a ya adquirir todo el conocimiento del sofeo y de la técnica de los instrumentos eso ha tenido éxito y he escuchado que en lugares como austria hay algunos experimentos en que se ha tratado de hacer eso porque han habido también bajas en cuanto a la cantidad de padres que logran que sus hijos aprendan instrumentos porque ahora hay muchos distractores y bueno el aprender un instrumento junto con los estudios a veces es difícil y entonces una de las formas es quizás hacerlo que sea más light, más fácil pero tú crees que algo de eso hay aquí también en austria sí, hace un poco de años, hace como cinco años se está haciendo un proyecto en cada escuela en viena y está empezando también aquí en la baja austria que es que maestros de música como yo vamos a la escuela y les enseñamos a los niños cómo se llaman las notas, sorfeo, un poco de piano, de los instrumentos, de percusión y bueno ha sido de bastante aceptación porque antes era solamente la maestra de la primaria la que cantaba un poco con los niños pero era una noción bastante elemental entonces cuando estamos yendo nosotros los maestros graduados de pedagogía musical entonces se puede profundizar más esos conocimientos que pueden tener los niños Carmencita, ¿y has tenido éxito con tus propios hijos en la enseñanza o es algo que es tabú en casa? Bueno, hay un hecho que dice en casa de herrero cuchillo de palo pero noto que ellos se quieren poco a poco familiarizar con la música mi hija mayor está estudiando la flauta transversa y Maximiliano el menor está estudiando violín y bueno, poco a poco, claro, se les es más fácil porque tienen el oído siempre acostumbrado a papi o mames que tocan el piano o cantan o hacen algo y bueno, tienen su interés también en la música no tanto, pero sí lo tienen y lo bueno es que lo importante también es que los niños no sean obligados a tener contacto con la música sino que sea algo que sea espontáneo y que también tengan diversión en tocar sus instrumentos o cantar De todas las cosas que se te han presentado en tu vida aquí en Austria ¿Qué es lo que ha sido lo más difícil, que te ha costado más vencer y de lo cual hoy en día a lo mejor te sientes orgullosa? Bueno, como te dije antes, yo llegué el 7 de enero y en esa época es invierno aquí está el invierno en pleno apogeo y bueno, Vladimir me había dicho que era invierno pero nunca me había dicho que a las 3 de la tarde ya era oscuro entonces eso es una cosa que me costó bastante tiempo acostumbrarme pero hoy en día parece mentira y adoro el invierno me encanta que sea oscuro me encanta el mes de enero porque puedo prender velas y es el tiempo del hogar donde todos estamos reunidos y esta se puede disfrutar cuando niva, se ve todo blanco y bueno, eso me parece que fue un progreso personal porque vencí el miedo ay, está todo oscuro, ¿qué voy a hacer? me va a costar a dormir y sin embargo, soy productiva a partir de las 3 de la tarde de un día de enero, de invierno bueno, de las familias que yo conozco aquí en Austria de venezolanos yo creo que esta es una de las familias más exitosas en cuanto a el adaptarse a la parte austriaca en cuanto a experimentar las comidas austriacas en cuanto a meterse en la cultura de los pueblos en visitar verbenas en ser, digamos, un poco activo en cuanto a la integración con el pueblo austriaco ¿qué opinas tú de eso? ¿crees que ha sido algo bueno para ti adquirir esa nueva parte de la cultura, ese nuevo bagaje? bueno, yo creo que toda persona que emigra de su país es muy importante adaptarse a cualquier parte del mundo donde quiera vivir aceptar esa cultura no criticarla ir contra la corriente de esa cultura creo que nunca va a funcionar aprender el idioma yo creo que es lo más importante para poder comunicarte con las personas que viven ahí aprender a saborear sus comidas como son aceptarlas a quererlas a hacerlas porque también tus hijos van a nacer en ese país van a nacer en ese país y si uno está siempre en contra de la corriente entonces siempre va a ser un sentimiento negativo pero si tú estás en ese país y disfrutes cómo son las personas cómo comen cómo es el clima te va a ser un poco más fácil y más llevadero adaptarte bueno y tienes quizás la combinación de en tu casa una isla con con las costumbres de tu país yo sé que tú haces hallacas tus hijos hacen hallacas pero también hace digamos la interacción con con el exterior es bastante sana porque eres considerado como parte de la comunidad de donde tú vives claro la cultura de uno el idioma de uno nunca hay que perderlo y y siempre transmitírselo a sus hijos como algo muy querido y como un tesoro que uno lleva que también es una ventaja que aprendan otro idioma aparte del idioma donde se están desenvolviendo y desarrollando y que aprendan otra cultura porque eso siempre va a ser positivo que tú sepas un poco más de lo que saben los otros que conozcas más del mundo de lo que sabe una persona que siempre estás en un solo lugar bueno y imagínate la ventaja de vivir en Europa y tener dos idiomas europeos como prácticamente eh dados en la cuna como un lenguaje materno prácticamente eso es una gran ventaja para tus hijos bueno yo te agradezco muchísimo por esta entrevista tan bonita tan natural y tú como siempre eh pues me das ese sentimiento de estar en casa cada vez que nos reunimos y quisiera que te despidieras de nuestros oyentes bueno queridos oyentes si algún día tienen la oportunidad de poder pensar y recogerse un poco siempre piensen que estar en donde uno está siempre es lo mejor y que el tiempo de Dios siempre es perfecto entonces sigan adelante si algún día se les presenta la pregunta de que que hago aquí y por qué estoy aquí siempre lo que pasa es lo mejor bueno Dios te bendiga y espero que tengas muchísimos años felices aquí en Austria o donde quiera que vayas bueno gracias bueno gracias a ti chao